A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillas y esclavrejillas de Latam y del canal. Ya saben de que Dalasinho Pambisinho como que no le parece muy bonito eso de que tú te pongas a estudiar y sobre todo pagando, ¿no? O sea, él está en contra de ello. Más que todo le va, le entra a tú estudiar o aprender por tu cuenta. Lo ha dicho ya varias veces cuando él estuvo hablando sobre Latam. Esto hace cuántos años ha sido ya? Dos, tres años, ¿cierto? En que podía haber debatido con Sabrina sobre Latam, pero bueno, no se llegó a dar. Entonces vamos a escuchar un par de sus opiniones. El que yo recuerde ha estudiado programación, ¿cierto? Pero no culminó. Pero sí que es verdad que es un tanto habilidoso en diseño, en Photoshop y eso, pero lo aprendió por su cuenta, ¿cierto? Lo que yo les he dicho en el pasado es que no todos pueden aprender a la misma velocidad, la misma fuerza, porque no todos son iguales. Pero bueno, vamos a escuchar un par de opiniones suyas. Hola, Dalas. Ocupo tu consejo. Debería seguir dedicándome a la música o meterme a estudiar algún día. Una carrera más remunerable. Tengo 19 años y estoy tomando cursos barra certificaciones en línea de producción musical y performance, pero es difícil recuperar el dinero. Lo primero que estoy escuchando es que como Dalas ya es un ícono, ya tiene muchos seguidores, hay gente joven que confía en él. Este tío tiene 19 años, ¿cierto? Entonces, como es un seguidor suyo y ve a Dalas, le ha ido bien en YouTube, deposita su confianza en él. Incluso, si Dalas le dice, deja la música, ponte, no sé, a pasear perros, capaz el chico le hace caso. Pero mucha gente ahí ha estado donándole y contándole sus problemas, debería hacer con su vida. Entonces, como que sí puede tener sentido lo que yo leí o escuché por otro sitio. Muchos seguidores de Dalas son personas que, uno, les falta aprender mucho de la vida y otros son muy jóvenes y otro que tienen bastante dependencia porque pueden tener problemas accionales, problemas familiares, carecen de amistades y por eso van a buscar refugio en Dalas. No digo todos, pero parece ser que un par de ellos sí, ¿no? Pues claro, Sets, porque no tienes que hacer eso. Que no te llamas grande, la música es un arte, no tienes que estarlo pagando para que nadie te enseñe. Es un arte y cada uno le gusta una cosa diferente. Entonces, lo último que debes hacer es, primero todo, no existe una carrera remunerable. Idealmente, hasta la gente dice, sí, voy a estudiar abogado. Hay muchos abogados que se mueven de hambre. A ver, primero con lo de la música. No lo sé. Yo no he estudiado para tocar música. Hay a los que se ponen a estudiar y eso es porque les gusta, ¿no? Ya lo mucho te puede cantar en el baño. Pero si te gusta, entiendo yo que algunos sí que se meten a estudiar. Así como algunos se meten a estudiar baile. Y claro, más que todo ahí sería la práctica, ¿no? A lo de cantar también sería, pues, por dote, ¿no? Hay algunos que se les da bien por aprender por su cuenta porque ya lo tienen fácil, porque es como el talento innato que tú puedes tener dentro de ti. Pero hay otros que lo pulen. O sea, lo tienen ahí, pero necesitan estudiar. Es que incluso los mismos cantantes no te recomiendan ponerte a estudiar o algo. O sea, yo creo que Dallas aquí está generalizando mucho, ¿no? Y ahora, que no existe carrera remunerable. Por ejemplo, en mi país, en su momento, bastante, pero bastante pedían gente que tuviese estudios de administración. También como han estado levantando bastante edificio, estaban pidiendo también ingenieros civiles, ingenieros industriales también. Por supuesto que lo considera, dependiendo qué tanto ve en las páginas de solicitudes de trabajo. Por ejemplo, en Computrabajo, en LinkedIn, tú más o menos ves la cantidad de solicitudes de empleo que hay. Entonces yo creo que sí que solicita bastante a gente que tenga bastante preparación y atención al cliente. Marqueteo puede ser. O los teleoperadores y eso. Pero sección administrativa creo que hay bastante. Para ingeniería civil también. Al menos años atrás, pues hace unos 3, 4 años, sí que pedían bastante. Entonces sí que son buenas, ¿no? Buenas opciones. No tiene absolutamente nada que ver eso. No hay ninguna carrera más remunerable. Lo que te recomiendo es que dejes de pagar estupideces y te pongas el reto a hacer una canción al día. O sea, haz una canción al día, veas que enseguida, enseguida te haces cada vez más bueno. Y lo que deberías hacer, porque evidentemente hacerte famoso no es tan sencillo, pero lo que sí que puedes hacer es vender tus servicios a terceros. Es lo que puedes hacer. Le mando. Bueno, tampoco lo veo mal consejo ese de que se ponga a practicar para una canción al día. Lo que sí que le veo de malo es que le diga que lo haga por su cuenta y que no estudie. Si el chico tiene posibilidad, si tiene plata, bueno, algunos lo verán como pérdida de plata, otros no. Bueno, depende. Es que a no todos, no a todos les va a funcionar lo mismo. Por ejemplo, si te dicen dedícate a YouTube, no es que todos estén ganando como Naruto Fiel, como Tío Shur, ¿cierto? Hay algunos que suben videillos y no les va bien. Hay que dar gracias a Dios que a este canal pues le está yendo regular, regular. Y pues de verdad se los agradezco, pero no todos pueden llegar a ganar regular o no todos pueden llegar a ganar. También depende de tu habilidad, pues no. ¿Cómo consigues los cartones? ¿Cómo consigues los diplomas, el posgrado? Y eso si es que no te pones a estudiar, no puedes conseguir todo estudiando por tu cuenta. Y hay cositas que creo yo que sí que necesitas cierto apoyo por parte de un experto. No voy a decir que no, porque yo, ustedes verán que en este canal yo no hago ediciones, pero pues en mi canal de películas sí que he hecho ediciones. Y además estos videillos antes, antes, antes de que me pusiera a hacer este tipo de videos, los editaba. Y todo eso yo lo aprendí nada más en YouTube. No le pedí apoyo a ningún maestro ni nada. Y aprendí bastante, ¿eh? Bueno, lo pueden notar ahí en los videos y en los resúmenes, ¿ya? Pero entonces hay cositas que creo yo que sí que puedes aprender por tu cuenta, pero no todo, 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 ¿no? ¿Todo, todo, todo, todo? Creo que no. ¿Cómo vas a aprender a ser un buen médico, un buen doctor, no sé, un buen astronauta? Si es que no te pones a estudiar o no te pones a considerar otras alternativas, ¿no? Y que lleves pedagogía, todas esas cosas. Y si es que es una tontería estudiar artes. Acá otro. No, Maris, te mando un besito. Muchas gracias. Soy de México, de Baja California. Actualmente soy estudiante de animación. Ya voy en 5-2 semestre. Hablando de... Hay una tipa de mi salón que no soporto. Ya te imaginarás. Un día entré a clase y estaba leyendo las cartas del tarot a mis compañeros. ¿Sabes? Yo me estafa, ¿no? O sea, te iría mejor animando tú por tu venta y aprendiendo tú por tu venta antes de estar estudiando ahí, perdiendo el dinero y tu tiempo. Te aviso, da, Maris. ¿Vale? Pero bueno, te aviso porque puedes hacerlo perfectamente. O sea, al final tú te van a contratar por el portafolio, igual cuantos títulos tengas. Te están jugando. Pero bueno, he recibado el consejo. Y qué asco, ¿no dijiste nada de esa payasa? Aquí hay otra persona que está estudiando animación. Díganme ustedes. Gente que ha estudiado animación. Como les digo, yo aprendí a editar por mi cuenta. Pero entiendo yo que no a todos se les va a dar por aprender por su cuenta. Hay gente que necesita ayuda, de verdad. Por eso es que requieren maestros, requieren profesores. Así funciona el mundo. Acá. Quiero ser abogada, pero sé. A veces me da la inseguridad de no saber si realmente quiero hacer eso. ¿Qué me recomiendas? Los excesos son obligatorios. A ver, deberías preguntarte en primer lugar por qué quieres ser abogada exactamente. O sea, qué es lo que te reporta o qué es lo que te gusta de ese tema en concreto para querer ser abogada. Es lo que no entiendo. Si me dices, te podría recomendar. Pero lo que más te recomiendo es que hagas exactamente lo que quieras. O te pienses, ay, porque a lo mejor haciendo es... Esto voy a conseguir más dinero. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay abogados muriéndose de hambre que no tienen clientes ni a la de tres. Y lo mismo con un montón de carreras. Así que ninguna carrera te asegura el dinero. Te asegura el dinero tu capacidad para poder hacerlo. Y tú me digas, Charis Blum. Gracias, Rocío. Gracias, C. Sí que es verdad que tu persistencia, tu capacidad, tu habilidad te va a apoyar, te va a ayudar. Pero creo que también tienes que considerar como variable la bolsa de empleo. ¿Qué es lo que es más requerido en tu país? No hay problema de complejones. Gracias a ti estoy trabajando sin tener que perder el tiempo en la universidad. Estuve aprendiendo con videos y de forma autodidacta. Intentando e integrando. Qué bueno, surigato. Algunos intentos no salieron bien. Pero pude aprender. Soy cirujano cardiovascular. Cirujano cardiovascular y que ha estudiado por su cuenta. No ha ido a una escuela No ha ido a una universidad Y que ha tenido ciertos fallos ¿Han escuchado? El suricato o suricata Ese creo que es bien pambi Que locura mano Hasta Dallas no se aguanta la risa No te preocupes eso lo sé Tengo beca no pago Y aprovecho que la universidad Me da licencias gratis de los programas Además que cuando me den el título No planees hacerme maestra Para que me sigan dando licencias gratis Es que se descojona el solito Si quieren volver a escuchar el mensaje Lo retrasen, ¿sí? Bueno, aquí le preguntan sobre la psicología Y da su opinión En el canal Es muy gracioso Ahí tengo todos los videos Y tengo curiosidad De por qué piensas que no sirve la psicología Yo estuve muy mal por un tiempo Y la terapia me ayudó muchísimo Creo que es más bien El encontrar un buen psicólogo No, el único que te ayuda a hacer es tú mismo Al final, ¿vale? No es una ciencia en absoluto No sigue nada el método científico No puede cuidar absolutamente nada Incluso la única medicina que tienen Es totalmente Es como una ruleta rusa Lo mismo funciona, lo mismo, ¿no? Que son los antidepresivos Que eso no los recita el psicólogo Si no el psiquiatra Pero yo realmente te es La cuestión es que tengo Un par de videos dentro del canal Te recomiendo echar un vistazo No me acuerdo qué nombre tenían Si me podéis ayudar en el chat Diciéndome el título De los videos específicos De la psicología Me diréis mucho Pero en resumen No sirve nada Eres tú misma la que te ayudaste Y dijiste Ah, fue el psicólogo No fue el psicólogo Fuiste tú misma Tú decidiste por estar bien Y el psicólogo te ayudó en nada Le digo Muchas gracias A ver Aquí uno le dice esto Es de la medicina Es de la medicina Es de la medicina Yo estudié psicología No sirve para nada Ja, ja, ja Literalmente no se puede Abrar a alguien Que no quiere ser ayudado Y cada quien es Responsable de sus acciones Y moldea su forma de pensar Literal Literal Es que Puedes servir para ser plata Es literalmente sí ¿Y ejércate actualmente? ¿O te dedicas a otra cosa? Creo que cerramos con este Eso definitivamente Hola Galasito Me gustaría comenzar a aprender programación Y usar el Real Engine 5 ¿Algún consejo? Que no pagues ningún curso Hay que sobra Ay, que sobra De la medicina Pero me gustaba Por cierto Aún espero que What the Game Reaccione a Devil May Cry Besitos Ay sí Me lo dijiste el otro día ¿Verdad? Pones anónimo Pero me acuerdo Me dijiste algo así En general de Mariana Ah, que bueno Eso Mariana Pues estaría buenísimo Si algún día me vas a parir Definitivamente Me das un consejo Quedamos ¿Cómo hago para ser cariñoso Con las palabras con mi pareja? Bueno No suelo usar mis palabras Y me gustaría saber Como cara radiante Con ojos con dientes Lo mejor que puedes hacer Es hacerle esa pregunta A ChatGPT Pone los mensajes Que te puso tu pareja Se lo pregunta ChatGPT Y le dices Por favor Dime los mensajes Que suenen Como si fuera un humano Que los escribe Diciendo una respuesta Para mi pareja Que sea cariñosa Y ahí está ChatGPT Habla por ti Listo No tienes que estar Tú pensando nada Me estoy enterando aquí Que Dalasinho Pambisinho Confía 100% En ChatGPT Que acabamos de escuchar Aunque bueno Sí que es cierto Que muchas veces Sí que te saca de líos ¿No? Te saca de líos O te da respuestas coherentes Pero No es perfecto ¿No? Ya les digo Ya les digo yo Hay algunas cositas Contrastarlas Pero bueno Lo dejamos aquí ¿Eh?